Buenas noches, me encuentro en Tlaténchi, Jojutla, en Morelos. Requiero por favor que ya no desvíen por favor los víveres que traen. Acá ya no tenemos comida, ya no hay agua, requerimos de suero, pañales, leche en polvo, toallas femeninas, ropa. Si traen casas de campaña se los agradeceré bastante. Realmente requerimos también a Ambroxol en suspensión para niños. No me han hecho caso, yo he mandado un buen de cadenas, ya he estado marcando y dicen que van a traer para acá. Se están desviando. Aquí yo tengo a dos brigadas de médicos. Unas están en la explanada del municipio donde estoy y los otros los tengo en la calle atendiendo a la gente. Requiero por favor su apoyo urgente. No hay agua, hay dos comunidades a las que ya están desviando los víveres. La primera es Valle de Vázquez, en donde ya llevan tres días sin comer las personas. Los bebés no han tomado agua, ya están muy mal, no los están trayendo con una deshidratación extrema, con temperatura hasta de 40 grados los bebés. Y la otra comunidad es La Era. Allá tampoco han comido. Les solicito por favor que ya no desvíen para Puebla, ya no desvíen para México. Aquí es en donde los necesitamos. Necesitamos manos que vengan a ayudarnos a relevarnos. Ya llevamos tres días sin dormir. Yo me fui al Estado de México. Llegué ayer. Ayer mismo, así como vi que necesitaban acá ayuda, me vine para acá. Veníamos un convoy de 37 en la carretera. ¿Y saben cuánto llegamos? Nada más llegó mi brigada con seis personas. Y esas seis personas son las que no han dormido, no han descansado. Requerimos comida, requerimos suero. No tanto para nosotros. Nosotros como sea, pues, sinceramente nos hemos mantenido tomando suero. Pero a la gente se está peleando. Obviamente están en una situación de violencia cañón porque pues no tienen para comer para sus hijos. Por favor, les solicito la ayuda, el apoyo para esta comunidad. No hay gente. Médicos requerimos. Requerimos manos, por favor, que nos vengan a ayudar. Les agradezco mucho.